Algunos concejales del Estado Apure Venezuela también asistieron a la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela en el puente internacional José Antonio Páez. Allí catalogaron una falta de respeto que las autoridades venezolanas no esperaron a las colombianas. Nos encontramos aquí en esta frontera maravillosa, hermosa, que nunca debió estar cerrada, siempre debió estar abierta por un capricho de Venezuela, porque Colombia no cerró su frontera, un capricho de Venezuela, se nos trucó, se puede llamar así, el sueño de muchos venezolanos y colombianos. Yo como concejal del municipio estuve aquí, de aquí de Páez, Guadualito, con mi compañera concejal, estuvimos visitando aquí la arcabala que tiene aquí, fija siempre, reunido con la directora y los señores allí nos atendieron muy bien, contentos, haciéndole ver que nosotros como concejales no tenemos nada en contra, siempre queremos que estas fronteras estén abiertas, gracias a Colombia. El concejal venezolano Nicolás Rincón manifestó que la decisión que tomó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en cerrar la frontera con Colombia fue una locura. Y bueno, una nación hermana de nuestra Venezuela y nosotros somos colombos venezolanos, no podemos estar en esa locura, se puede llamar así, discúlpenme la expresión, pero necesitamos una frontera totalmente abierta. Como concejal, pido a Venezuela, exijo a Venezuela, al presidente Nicolás Maduro, y le pido al señor Petro que las fronteras sean abiertas totalmente. También hizo un llamado, tanto al gobierno colombiano como venezolano, para que realicen una inspección al puente internacional José Antonio Páez. Pero hay que chequear este puente porque este puente no está en buenas condiciones. Yo estuve haciendo un chequeo a este puente con un equipo de personas que estuvimos aquí y el puente no tiene las mejores, no está adecuado, está socavado abajo, tiene problemas, tiene problemas con las guayas, las guayas están podridas, están dañadas, y queremos realmente tener un paso confiable, que no sea un paso que esté malo, que mañana, pasó mañana, ocurra un accidente. Por tanto, estoy contento con ustedes de esta entrevista, feliz, y bueno, ¡viva Venezuela! ¡Viva Colombia! ¡Viva la patria! Los líderes políticos venezolanos realizaron un recorrido por el puente internacional José Antonio Páez, tanto en territorio colombiano como venezolano.